Juancho López de Uralde, Arracha al León. Arracha al León. Diputado de Unidas Podemos, portavoz de EQUO. La emergencia climática, además de pasar por una recomendación de la OMS de comer menos carne y de desperdiciar menos, ¿debería centrarse, considera usted también, en un aumento del control del plástico, vía tasas, por ejemplo? Bueno, hay muchos frentes en esta batalla por el futuro, ¿no? Porque finalmente es una batalla por el futuro. Y sin lugar a dudas, la lucha contra el plástico es una de ellas. Nosotros entendemos que una de las cuestiones que, además, la propia Comisión Europea ha puesto en marcha es la eliminación de aquellos plásticos de un solo uso, que son los que más se encuentran en los residuos marinos, ¿no? Las botellas, las bolsas, los cubiertos, los platos de usar y tirar, todo el material de usar y tirar, pues debe desaparecer de nuestras vidas, porque realmente tiene una vida, digamos, un uso demasiado corto y, sin embargo, una vida muy larga luego en el medioambiente, generando todos esos problemas, bueno, pues que afortunadamente empezamos a ser conscientes y empezamos a ver cada vez más. Usted ha sido uno de los que ha reclamado intervención en lo referente a la emergencia climática. Es cierto que cada vez hay más administraciones que se van sumando a ello, entre otros el gobierno vasco. ¿Qué medidas cree que deberían implementarse? Bueno, nosotros creemos que hay que actuar, por un lado, en la reducción de emisiones, y para eso es clave o son claves algunos sectores, como desde luego el sector energético, donde, bueno, por ejemplo, en Euskadi el nivel de producción de energía de fuentes renovables pues es muy bajo todavía, ¿no? Entonces, bueno, nosotros entendemos que las declaraciones de emergencia climática no deben ser solo declaraciones de intenciones, que están bien, porque indudablemente es el reconocimiento de un problema que hasta ahora, pues en gran medida, ha sido ignorado o se ha mirado para otro lado, pero si no vienen acompañadas de medidas concretas específicas, como esa medida de impulso a las energías renovables, el cambio del modelo de movilidad, del modelo de transporte, que además necesitamos abordar otro tema que hasta ahora no se ha abordado, que es lo que se llama la adaptación. Es decir, los cambios que se están produciendo nos obligan a adaptarnos en determinadas cuestiones. Una de ellas, desde luego, muy importante en Euskadi es la subida del nivel del mar y cómo eso puede afectar a zonas pobladas o a las playas, por ejemplo, que va a ocurrir con las playas, playas urbanas, como la playa de la Concha, etc. El 1 de agosto se cumplieron dos años del anuncio de que Garoña echaba a la persiana. Ha anunciado el gobierno que a lo largo de lo que queda de año se empezará el desmantelamiento, pero no hay noticias. No sé qué piensa que puede pasar o qué está pasando. Pues nos genera bastante estupor, ¿no? Porque realmente dos años es tiempo más que suficiente para haber iniciado ese proceso de desmantelamiento o por lo menos para tener los planes encima de la mesa de qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Realmente nos sorprende esta situación y entendemos que no puede seguir así. Porque además el hecho de que esté cerrada no quiere decir que el peligro haya desaparecido. En tanto en cuanto haya material de alta red de actividad allí, el peligro está ahí, hay que seguir vigilantes, hay que seguir atentos y hay que seguir los procesos para que la central nuclear se desmantele y se evite todo riesgo. Y en la arena política pura y dura, yo no sé qué opinión le merecen las últimas palabras del presidente del gobierno hablando de desconfianza mutua, dirigido, refiriéndose claramente a Unidas Podemos. Bueno, yo creo que estamos ante un problema político. Es decir, esto no es una cuestión de confianza, es una cuestión de que España necesita un gobierno. Todos somos conscientes, o por lo menos desde Unidas Podemos, desde la campaña electoral venimos diciendo que nosotros apostamos por un gobierno de coalición con el Partido Socialista, un gobierno progresista, un gobierno que adopte medidas de izquierdas y desgraciadamente a día de hoy todavía no sabemos si Pedro Sánchez quiere un pacto con nosotros o prefiere, como a veces da la sensación, pactar con el Partido Popular o con Ciudadanos su abstención. Creo que esto desconcierta mucho. En la primera fase de la primera sesión de investidura, después de 80 días pidiendo la ascención del Partido Popular y de Ciudadanos, hubo una negociación muy corta que no dio tiempo a terminar y nosotros entendemos que lo lógico sería continuar ahora con esa negociación, terminarla, cerrarla y cerrar un gobierno de coalición. Sin embargo, el Partido Socialista y Pedro Sánchez no están contactando con Unidas Podemos, sino que están haciendo contactos con organizaciones sociales, etcétera, que es muy respetable, pero lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es conseguir los votos para la sesión de investidura y nos da la impresión de que ese trabajo no se está haciendo, al menos con Unidas Podemos. Usted sigue creyendo, sigue apostando por entrar en un gobierno, es decir, por un gobierno de coalición. Bueno, esa es la opción que nosotros hemos barajado, hemos manejado desde el comienzo. Esa es la opción que desde Unidas Podemos estamos defendiendo. Creemos que estuvimos cerca de llegar a ese acuerdo de coalición y que, por lo tanto, el acuerdo es posible y estamos, sin embargo, pues creo que perdiendo unos días importantes para avanzar en una negociación y no nos gustaría que se llegase a la misma situación que en la investidura anterior. Es decir, que si llegase a una situación después de muchos días de no hacer nada, de repente entrar en una negociación de urgencia, que, bueno, finalmente, pues es difícil. Es decir, los gobiernos regionales que se están conformando, en Murcia, en Madrid, etcétera, se está tardando meses en esa negociación. No parece lógico que para el gobierno del Estado, pues en unas horas, seamos capaces de ponernos de acuerdo, pero sí que por nuestra parte, y en eso tenemos que insistir, hay esa voluntad de ponernos de acuerdo. ¿Son optimistas? A día de hoy los hechos, pues, son bastante claros en el sentido de que al no haber contactos, al no haber negociaciones, pues parece difícil ser optimistas para que podamos llegar a un gobierno. Nos da la impresión de que Sánchez, a pesar de que, bueno, pues la mayoría social no quiere ir a elecciones, pero nos da la impresión de que Sánchez está jugando con ese escenario, porque si no, no tiene sentido que no se contacte con aquellos que han definido como socio prioritario a lo largo de todos estos meses. Entonces, bueno, esperemos que esto se corrija, que realmente Sánchez se dé cuenta de que tiene que negociar con Líneas Podemos, un gobierno de coalición, y que podamos finalmente llegar a este acuerdo. Juan Solópez y Oralde, diputado de Unidas Podemos, por Alaba Arrachaldeón. Gracias por atender la llamada de la SER. Arrachaldeón, estaré casco.